Y tú nunca estás solo porque tú siempre te tienes a ti mismo. Y el amor de tu vida va a aparecer por cualquier esquina, le vas a mirar los ojos y a ti y te vas a dar cuenta de que el amor de tu vida, por mucho que otros te digan, eres tú mismo y lo vas a ser siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya pegamos la compostela, ya descansamos, ¡oha un brujo! Y ahora nos vamos comprar los tíquetes. Ya lavamos las roupas también, ya? Ya lavamos las roupas. Y ahora, vamos comprar los tíquetes de vuelta para Madrid y lo legal es que siempre tenemos que pasar siempre en frente a la iglesia la esquina está rolando y la gaita también y la gaita está rolando a gente ove la gaita a gente ove la gaita el día entero el día entero ese gato viana y ya estamos de croque también es muy confortable después de 500 kilómetros todo preconceito va por tierra está con una música épica vamos comprar las pasajes de tren después tenemos que reservar hoteles hacer una grabación y la mejor parte comer no sé si estoy diciendo eso yo soy un gordo loco no 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 Es 40 minutos hasta la estación 4 kilómetros 2 kilómetros, creo Voy a contabilizar el camino Tchau ¡Suscríbete al canal!